buenas buenas amigos estamos de nuevo en esta ocasión grabando un vídeo que va a ir dedicado a todas las madres del mundo vamos a hacer una carne asada que sería venir haciendo más bien una una comida maritierra estaré mostrando lo que estaremos cocinando en este momento o que ahí aquí está todo chile chile de dulce amarillo rojo verde y como como naranjado camarones las carnes y eso es lo que estoy haciendo esperando los muchachos bien estamos grabando estamos haciendo un vídeo especial para este día de las madres dedicado a todas las madres del mundo un día muy especial así que así está quedando esto, no soy chef pero tampoco estoy tratando que han dejado de bailar vamos a agregar un camarón vamos a agregar unos amarillos de estos una cebolla vamos a agregar un pedazo de carne de cerdo vamos a agregar un pedazo de carne de cerdo a ver sí a ver vamos a agregar un pedazo de carne de cerdo y así nos vamos a agregar un pedazo de carne de cerdo ok 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 Ok, vamos a ir ganando más de estos carnita de cerdo una cebollita un poco para que quede más rico chile le agrego unos chiles picantes también camaroncito al delicio voy a hacer unos dos especiales, un doble camarón y un doble carne para que queden marquitos una cebollita hasta aquí y así un poco y al final voy a agregar otro camarón de esta cortamos un poco un poco así se ve tengo la carne que esta sazonada la carne esta sazonada con vinagre de chile jalapeño carne de pez carne de cerdo y así esta quedando esto vamos a ver vamos a ver vamos a hacer diferentes chile carne de res cebollita y vamos a hacer y vamos a empezar a ti mi amor voy a hacer uno de puro camarón bueno camarón y carne pero sin cebolla chile y te gusta no? si ok 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 y y y y y y así esta quedando esta delicia y 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 señores señores y aquí estamos de nuevo la siguiendo ya está preparada toda la carne la cocina ya casi está Arnold está con todos los poderes acá tenemos al negro del tiktok con todos los poderes el famosísimo negro del tiktok el duende rojo ad wasted está todo rojo la encanta vestirse de roja pipe duende jajajaja 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 está flaco dijo Fernando que y ahí le mostramos cómo agusta el fuego Arnold esta con todos los poderes este video va dedicado a todas las madres del mundo así que que sekaroo que todas se la estén pasando bien que el señor las bendiga y estamos haciendo este video con esta intención de cárcel a la mujer obviamente somos nosotros que nos vamos a estar comiendo pero está dedicado para ellas, deseándoles lo mejor con todos los poderes hacer una carnita de lujo vamos a mandar un saludo negro para todas las madres a Pirineo a Pirineo cedro, así como brazán que les llegue este saludito de aquí de Canadá para todas las madres de Pirineo y que se sientan bien que nos han pasado muy bien este día que es el día de ellas y que Diosito les siga les siga bendiciendo mucho y que sigan para adelante y aquí estamos con todos los poderes como es de don José vamos a celebrar el nombre de ellas también aquí, también nosotros porque no nos queda de otra aquí saluditos y suscríbanse ahí y denle like ahí al videíto ahí y todo tranquilito ahí le damos muchas saludos y que Dios los bendiga siempre y Arnold, ¿y usted? igual, un saludo para todas las madres del mundo a la chiva a la chiva en principal a la chiva a la chivita que se cortó la llamada y yo no estaba enojada conmigo le mando saludos y espero que le pases rápido de coraje y no se le va a empezar a caer el pelo igual al negro del tiktok a ver, voy a enseñarle cómo quedan porque andan haciendo coraje ahí está quedan de tóxicas y van a quedar con todo el pelo le va a caer todo el pelito y ahí van a valer le van a tener que poner una peluca y así está quedando esto ahí está el fuego con todo lo que da la carne así está eso no es eso es nada ya tenemos allá adentro estamos haciendo los otros acompañamientos de la comida realmente no sé van a hacer unos frijolitos queso aguacate un chismol un chismolito con queso hondureño con queso hondureño claro así está así que sigan sigan conectados denle like y suscríbase comente que es de gratis así que ayúdenos con eso por favor les agradeceremos cuando nosotros estemos creciendo con nuestro canal que lo hacemos también una por diversión no por fama ni nada pero sí para que miren lo que hacemos nos gusta compartir estas cosas y pues los dejamos con estas imágenes de todo lo que está sucediendo ahorita así que que Dios los bendiga un saludito para todas las plebias de Pirineos allá que están todos allá en Luisiana que les suscriban y que les den like a eso y les mandamos muchos saludos que Dios los bendiga a ellos allá y que se porten bien más que todo aquí yo les voy a mandar un saludo muy especial a mi prima Lilian que también es madre así que prima que Dios la bendiga y espero que se la esté pasando bien que el señor la guarde la cuide siempre y a todas las madres en general pero este es un especial también para Lilian Lilian Reaños allá que espero que mire el video y sabe que la quiero mucho así que seguiremos sigan conectados hasta el final del video que se va a poner muy bueno mi gente mi gente mi gente esto está a punto de ponerse interesante así que les muestro como va esto y así va así va que pipe negro del tiktok es tu cuñado cachucha así va esto existe el fuego qué rico se puso ese juego para tirarle carne así que sin perder el tiempo ahí va ahí va esto así delicia te vas a comer una de esas muy si le vas a meter el diente a una de esas ahí va este show así que así va y después siguen las chuletas esas ya quedando de lujo ahí va esto ahí va estaríamos desnutridos nosotros ahí miren así está quedando esto que ya podemos ir los probando ya podemos irlos probando ahí está ¿cómo está el show? está rico agarralo ahí para probarlo yo me enfoco aquí para probarlo voy a probar uno yo vamos te voy a pedir un gimnasio ahí no te irá un gimnasio Claudia miren lo que estamos matando con la ondita que usted mandó Bruno mira ahí está el suyo mira ahí comiendo ahí luego estás loco ahí sí 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 ahorita le llenaron los codos a la botita compañero le llenaron los codos jajajajajaja no tenía votos y negros de sol jajajaja 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 ahí está una delicia está con todo esto tan delicioso ahí va esto ahí va ahí va ahí va qué bueno qué belleza está quedando así 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 mero así mero estará bueno para hacer el lote unos pedazos de chile así así más o menos de calcifra maravillosa así está quedando así que watch watch unas delicias sabores sabor con el chef ok mi gente aquí ya estamos ya listos para probar la comida lo que hicimos así que vamos te voy a mostrar cómo va aquí está la comida está así es lo que vamos a comer en honor a las haciendo este video en honor a las madres que hoy salieron la madre así que así va todo se va viendo de lujo ahí están las tortillas y se va viendo muy bien así que una belleza de comida que vamos a disfrutar el día de hoy estoy dedicado a todas las madres del mundo toditas toditas así que no hay que no se queda ni una para todas y con estas imágenes nos despedimos de este video esperamos que les guste que lo compartan que le den like y una vez más feliz día de las madres a todas no se si hay dos muchachos quieren decir algo felicidades por ser el día de la madre el día de hoy y a nombre de ella estamos aquí cenando y esto quedó súper delicioso y a nombre de ella vamos a comer este platillo de comida con su chef y gracias a Dios por dar nuestros grandes alimentos y le mandamos saluditos y siempre denle unos like y compartan y le vamos a agradecer mucho y bendiciones por ahí para todas las personas que nos miran ahí ahí está una delicia ahí se ve todo todo está quedando de lujo y nos despedimos nos despedimos con esto el día de las madres bendiciones para todas